Me atrevería a decir que va a haber un proceso que cuando el hombre, el argentino, advierta que se frenó el bicho y se empezó por el otro lado a reactivar, se va a acelerar. Sí, 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 totalmente. ¿Está? Es como que le quiero ganar al tiempo perdido. Sí, sí, sí. Ahí habría que mirar un poco el tema de las leyes laborales. Yo no sé cuál es el formato, no soy abogado laboralista, pero hay que encontrar un formato que no sé si será seguro de desempleo, qué formato hay que darle para evitar los juicios tramposos, nada más que los tramposos, ¿eh? Sí, 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 totalmente. ¿Está? Sí, me entiendo. Es decir, yo tomé a esta persona, le pagué todos los meses y no necesité más su trabajo, que no venga un abogado vivo a decir, no, trabajó más meses, hizo hora extra, trabajó los fines de semana, no le pagaron esto. Ese abogado que le pagamos entre usted y yo el estudio para que se reciba en la universidad pública y que sale en la universidad pública a agarcar a los que quieren dar trabajo. ¿Entiende? Sí, 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 sí. No se malinterprete de los derechos adquiridos por... No, no, digo yo. Encontremos una justicia que deje de hacer negocio. ¿Entiende? Sí, bueno, pero usted quiere que el comerciante más grande que hay existe, el abogado, y usted quiere que deje de hacer comercio. No, no es solamente el abogado, son los abogados más los jueces. Ah, bueno, eso también. Sí, 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 ahí hay que sumarlo. Entre los tres, de una parte, el otro y el juez, entongan para agarcar al tipo que da laburo. Sí, sí, sí. ¿Entiende? Sí, no, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Me parece que todo el mundo lo entiende. Todo el mundo lo entiende y todo el mundo tiene las manos atadas con estos vivos que le roban, ladrones, la plata a la gente que da trabajo.